Música Queridas cocineras y queridos cocineros Os deseo para esta noche lo mejor de lo mejor Capón, cordero asado, chipirones en su tinta Cocochas, cardo, turrón Buena compañía, luz a vuestra mente Pada a vuestro corazón, daros abrazos, quereros, besaros Y yo siempre estaré con vosotros Ya sabéis, a las 2 de la tarde, todos los días Ya me he puesto la patita Y me voy a dormir, salud